Es imposible que te quiera con el alma Es imposible que te quiera con el alma Si tu vida es caprichosa Y tu corazón incomprendible No sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida No sé qué hacer, no sé qué hacer con mi suerte A ti solita yo te he querido en la vida A ti solita yo te he llamado en el mundo Pero ahora ya te aborrezco Y te odio como la muerte Como esa muerte traicionera y tan negra Como esa muerte traicionera y tan negra Música Y te odio como la muerte Es así, no, no es así Mi corazón ya no es de ti Es así, no, no es así Mi corazón ya no es de ti Y te odio como la muerte traicionera y tan negra